Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Música 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 Seguimos a Zofina Sabroso, vamos a dar un avance por ahí, en versión que vamos a estar, después de ahí a él, si se te queda a bailar, a gustar, a echar su tempona, allá vamos a estar hoy en 18 compañeros, así que felicitar a todos los que estamos colaborando hoy en esta camisita noche. Y también, también queremos decir de gente por ahí, en 10 vamos a estar allá también en la cancha de Lister, también colaborando para una misarcha que también necesita, así que queremos estar con la cancha de la supercrónica por allá, el jugador para todos, en 10, en los calles ya, mi compadre, hay que colaborar, dando como se reciben. ¡Vamos a ir con los amores Lister! ¡Vamos a ir con los amores! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!